Aplausos Gracias Carla y Allison Vá te individually Vá de componer Doce Ya te olvidaré Vuelvo a salir Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Que no hay vida Para ti Ya te olvidé Gracias muy lejos de ti Tú lo locastes Con él y me dan Y con el fin De todo Sin pie En la tarde de tu vida En tu mano 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 Ya quiero vivir Mientras más lejos de mí Tú lo lograste, no leí Me lastimaba y tú de mí me lo senté Mientras más lejos de mí Me lastimaba, me lastimaba Me lastimaba y tú de mí me ofrecer Te bendices más grande, me juraba Te bendices más grande, me juraba Te bendices más grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!